bueno bienvenidos una vez más aquí estamos con ustedes qué tal cómo están bienvenidos a los que vienen llegando a los que ya están gracias por sus comentarios y ahí viene de ahí sí bueno ahorita vamos a ir este qué tal cómo está y ahí pues traen al tío beto este bueno este ahí vamos para donde don barra vamos a apoyarlo de la ley este la intención es pues apoyarlo con el canal que pues se le está iniciando así es que para todos ahí los amigos que bueno están comentando es el único objetivo don barra pues tiene su canal él trabajará su canal por supuesto nosotros lo único que estamos haciendo pues apoyando en lo que nosotros podemos verdad este pues después de lo que él pues ha pasado nosotros sabemos de que eso pues no es fácil porque pues como ustedes muchos ya saben nosotros hemos pasado por ahí pero si se puede si se puede y lo bueno es que después tomarlo uno hacerlo uno o sea tener uno el control pues para que no vuelva a suceder lo que sucede así que gracias a nosotros le damos gracias a dios y es por eso de que nosotros pues estamos haciendo esto pues gracias a dios pues hay este nuestros amigos que nos están siguiendo ya hemos crecido un poquito gracias a dios pues a él primero y esperamos de seguir creciendo y que sigan este viendo allí a don barra pues él siempre trata de hacer algo muy bonito muy chistoso quienes ya lo conocen y quienes no lo conocen que lo puedan conocer se llama el canal don barra en movimiento de perfil así es entonces de esa manera nosotros vamos a ir caminando así es que pues vamos a ir nuevamente por esa razón es de que nosotros pues apoyamos en el en vivo para poder aclarar un poquito también de lo que le había sucedido se aflige se aflige el tío beto no pasa nada y ahí viene leonel con el perol el peroludo y pues allá este va a estar esmeralda esmeralda oye 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 sí oye Ella pidió también que nosotros pudiéramos... Buenos días. Cuidado ahí con jesquera. A él. A vos sí. De la mano y yo del bordeón. Cuidado ahí. Aquí está bien estrecho. Pues como seguíamos ahí, si esa amiga que pidió ahí pues que pudiéramos estar compartiendo ahí con barras y es que pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. También porque... No falta más de la mitad del camión. Sí, está retiradito. Agarra lo de ella, me agarra lo que es mejor. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Le podemos hablar? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué se había hecho? No estaba muerta, estaba desparrando. Ah, bueno. Ahí vamos a... ¿De Don Barra? ¿De Don Barra? Ajá. Ahí vamos a estar. Sí, hombre. ¿Usted nomás aquí o va para...? Para traer al niño a Calderones y a que ensaye la niña con él porque cuando ya se va a grabar el niño. Ah, bueno. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir, entonces. Vamos, Milen. Cuídese que lo vaya bien. Adiós. 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 Bueno, desde ahí vimos a Milena. Ella pues como muchos también, ella anduvo en un canal ahí, pero pues ya no pudo continuar. y esto es que viene comenzando y aquí está más parejito la calle me llevo este bolso hoy sí lo voy a jalar duro y para quienes no saben pues el tío Beto lo llevan así es porque él no puede ver y es por eso de que él toca andarlo así y cuando no pues él se dirige con la varita por eso usa las varitas largas para ir por la orilla y ir tocando la cuneta ese es el objetivo porque él usa esas varitas un poco largas porque las varitas cortas no le funcionan dice ahí nomás aquí nomás porque ahí pasa el carro ahí está sí mejor porque tiene miedo que tiene miedo de patear ya va a van ah 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 Bueno, miren, aquí vamos entrando, de ahí dejamos la calle recta y pues aquí está el desvío. Ya lo desviamos. Así es. Ya vamos desviados. Desviados. Ay, es tu tío. ¿Eh? Ya me lo chocaba conmigo. Me dio miedo. Yo pensé que era bravo. No, es contento. ¿Ah? ¿Había algún cerdo? Sí. ¿Había un cerdo? ¿Pero no era de los pruebas? No, es que iba de salir así y casi pasa ahí chocando. Es de los contentos. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Hola. 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 Buenas tardes. ¿A dónde está? Así es que miren pues como seguimos aquí y pues decirles allí de que sabemos de que muchos saben de que en un tiempo atrás tuvimos algunas diferencias no en sí con un barra sino que otra persona pues pero la verdad de que el pasado es pasado y eso no así a nosotros no nos quedamos con el pasado por esas razones de que nosotros estamos aquí siempre porque somos de lugar no podemos ser jodidos como decimos acá en el salvador ya vieron a Daisy siempre cuando se ríe así cuando ella se ríe así ya saben ustedes es porque algo pasó y me causa risa así es que bueno miren estamos acá por las instalaciones de ustedes déjenme ahí saber si conocen este lugar a ver si lo conocen verdad así es que bueno vamos a dejar hasta acá este vídeo y acompáñanos en los siguientes ¿Hasta acá? ¿Verdad? Sí Acompáñanos en los siguientes que vamos a estar allí llevándoles este día así que nos vemos en el próximo ¡Vamos! ¡Vamos!